Lili Estefan se le adelantó a su amiga, pues reveló tremenda exclusiva que Tania Charri se estaba guardando. No, 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 eso no se hace. Entonces? Ah, ah, sí. Ay, 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 estamos de fiesta, pues la reportera estrella del Gordo y la Flaca, Tania Charri, está embarazada y dio a conocer la noticia mediante la revista People en Español. A sí mismo estuvo en el programa revelando casi todo sobre su embarazo. Ay, qué bonito. Pues la periodista comenta que está muy emocionada, pues ya llevaba mucho tiempo deseando ser mamá. Incluso confiesa que intentó adoptar un pequeño, pues era mucho el deseo de convertirse en madre. Y a mí no me engañas, tú estás feliz por eso. Y yo también. Este es el perfecto tiempo. Tengo un esposo maravilloso, una familia increíble que amo con mi vida. Fue lo que dijo la colombiana, además de confesar que fue un embarazo in vitro, el cual comenzó a principios de año. Además de que también agregó que este milagro se dio con el primer intento, gracias a su médico que le recomendó la mismísima actriz Roselyn Sánchez, médico que comenta a la periodista que ha atendido a varias celebridades, además de que se encuentra en Los Ángeles. Por otro lado, también agregó que el embarazo ha sido muy tranquilo, pues no ha tenido malos síntomas y ha podido viajar sin ningún problema. Asimismo, se unió a la celebración el esposo de la periodista, el productor Sebastián Jiménez, quien con una gran sonrisa le dijo unas bonitas palabras a Tania. Me estás haciendo el hombre más feliz del mundo. Tener un hijo juntos es un sueño. Nuestra familia crece. Pero en medio de estas bonitas palabras fue que Lili Estefan no dejó pasar ni un detalle para poder tenerla exclusiva en el programa, pues el productor dijo, Zoe, va a tener un hermano. Y aunque pareciera que esa frase no tenía mucho peso, ya que él continuó compartiendo la felicidad del momento, fue Lili Estefan la que al terminar el video comentó, yo creo que ya sabemos, le dijo un hijo, un hermano, creo que ya sabemos el sexo. A lo que Tania respondió con una risa nerviosa, no, no sabemos, oh my god, tremendo oso hizo la conductora al revelar tan delicado detalle. ¡Se me chispa, tío! Y es que la periodista agregó que ella aún desconoce el sexo del bebé, porque tanto como Sebastián como ella no quieren saberlo todavía, pues aún quieren esperar. Sin embargo, Lili Estefan ya dio la noticia, incluso se nota como la presentadora le pide disculpas a su compañera. ¡Ay, sí que metió la pata! ¿Será que Lili le arruinó la revelación de sexo a Tania? Esta información vale millones. Cabe mencionar que Tania ya estuvo embarazada a sus 30 años, sin embargo, ese embarazo no continuó. Hoy entiendo que ese no era el momento, hoy entiendo que tenía que ser en este momento con el esposo que tengo hoy día, con la familia que Dios me ha dado, los sueños que siempre había tenido, que siempre le había pedido a Dios, se están cumpliendo. Fue lo que dijo la colombiana para la revista People en Español, además de agregar que no le acompleja su edad, pues comenta que todos tienen como tabú que después de los 40 no puedes tener hijos, pues recordemos que la periodista tiene 47 años. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Lili Estefan le reveló el sexo de su próximo bebé a Tania a propósito? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.